Un cantón respetuoso de los derechos humanos y libre de discriminación, es lo que busca un grupo que por tercera vez se presentó durante esta semana ante el Consejo Municipal. La idea es que se logre aprobar una moción para que se haga la declaración correspondiente en cuanto a este tema. Hay que entender que esas declaratorias son de carácter simbólico, no quiere decir que son reglamentos, que son políticas, que son leyes, que son decretos, simplemente es un acto de compromiso entre el Consejo Municipal y la comunidad, que viene a proteger a todas y a todos. Y un punto número dos es que siempre se cae en el error que cuando mencionamos derechos humanos, inmediatamente se nos viene a la cabeza los derechos de las personas sexualmente diversas únicamente. Con esto se busca evitar discriminación y otros problemas sociales como el acoso callejero. Además se busca beneficiar otros sectores como son las personas con alguna discapacidad. Actualmente las mujeres, como lo mencionaba la vez pasada, se encuentran victimizadas al acoso sexual callejero. O sea, las mujeres ya están hartas de que hombres sin escrúpulos digan cualquier cochinada únicamente por su forma de andar. Las personas jóvenes nos vemos discriminadas únicamente por nuestra edad. Las personas con discapacidad no pueden transitar libremente y seguramente por las carreteras ni por las aceras de este cantón. Lo que se busca es que para el año 2017 las 81 municipalidades del país hayan aprobado esta declaratoria que es simbólica, pero que sería de mucha utilidad para sectores marginados. Queremos que para el 2017 las 81 municipalidades del país tengan aprobadas las declaratorias de espacios libres de discriminación. Yo en serio ya soy harto de caminar por la calle y tener que escuchar insultos bastante fuertes, amenazas, gente que me tira botellas en la calle. Ellos buscan el apoyo dentro de una sociedad que según Esteban Alfaro sigue con muchos prejuicios. Esta moción lo que viene a hacer es de una manera simbólica darnos un respaldo y darnos un apoyo a las personas que día a día nos vemos victimizadas. Porque claro, hablar de derechos humanos, de una posición donde sos regidor, donde sos hombre, donde sos mayor y donde sos blanco, fácilmente no se puede hablar de discriminación porque el sistema machista, patriarcal y conservador de este país no nos permite avanzar en materia de derechos humanos. Por lo tanto, les pido que por favor indaguen, gracias, que por favor tienen un asesor legal. Jeffrey Montoya trabajó en la Asamblea Legislativa. Creo que tienen suficiente capital humano para investigarse sobre realmente las potestades que tenemos. Hasta el momento, más de 30 municipios apoyaron esta iniciativa.